¿Quién es el culpable? El gobernador. A raíz, según Luz Estela Soraca, integrante del sindicato de Ferticol, de las púltiples peticiones para que atienda la difícil situación que atraviesa la compañía y sus trabajadores, decidieron, en compañía de otras organizaciones sociales, trasladarse a la ciudad de Bucaramanga y plantarse de manera indefinida a las afueras de la gobernación de Santander para exigir del mandatario departamental Didier Tavera un pronunciamiento oficial a sus requerimientos. De que atendiera una comisión de los trabajadores, pero nunca tuvimos ninguna respuesta positiva. Él nunca nos ha querido atender y pues hasta la fecha ya son 12 meses sin salario, la empresa totalmente apagada, nadie nos da solución y pues vinimos a exigir no solamente los salarios, sino también la reactivación de la empresa o que nos definan qué es lo que van a hacer con Ferticol. Así, con arengas y pancartas, llegaron desde muy temprano hasta las instalaciones de la gobernación de Santander, accionista mayoritario de la factoría, con el 85% de financiación. Según dicen todavía el gobernador no ha llenado, pues aquí, aquí esperemos, porque vivimos a un plantón indefinido, a que no nos atienda y nos dé solución, porque la verdad necesitamos que nos paguen, que nos paguen y que definan de una vez qué es lo que van a hacer con la empresa, porque de qué nos sirve seguir en el incierto, seguir a la empresa todos los días a firmar una planilla de asistencia, cuando no sabemos en realidad qué va a pasar, si la empresa está totalmente apagada, si hay un abandono total. Sostiene el sindicato que se mantendrá en su protesta hasta que no sean atendidos directamente por el gobernador de Santander, Didier Tavera. 15 meses de parálisis en sus operaciones cumplió fertilizantes. A esto se suman 11 meses en los que los trabajadores no han recibido salarios ni seguridad social y el despido masivo de 78 empleados que, según Sintra Ferticol, ha generado toda una crisis humanitaria y psicosocial.